Ok, 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 ok Uff, eh, vale Buenas, soy de trajetas Me acabo de ver el siguiente capítulo de One Punch Man Iba a decir el número del capítulo Pero cada uno lo pone como lo quiera O sea, supone que es el 197 Pero luego lo veo es el 198 Pero luego lo veo otra página Es el 155 Ya Sabes que hay que le folla a todos, ¿vale? El 198 En la página, o sea, en la traducción Por el 198 Pero bueno Y hay una cosa mala, ¿eh? Hay una cosa mala, hay una cosita mala Pero más que nada porque no especifican Pero bueno, entra ahí porque ha sido buenísimo el capítulo O sea, ok King está Enfrente de Platinum Sperma, ¿no? Y, eh Todos están acojonadísimos Pero no todo porque King no ha hecho nada, ¿no? Así que King se dispone a hacer un Doguesa ¿Vale? El Doguesa es el Lo siento, ¿no? Cuando se quitan los brazos de estar así, ¿no? La gente ¡Va a hacer el Kame! ¡Va a hacer el Kame! ¡Guau! El King está acojonadísimo Entonces Platinum básicamente destroza a todos Lo deja que yo, ¿no? Para que... Y se pone como ¡Ser King! Que tú lo que quieres es uno contra uno contra mí Así que ¡Lánzame tu Kame! ¡Te decapitaré! Mientras El moco gigante ese de mierda Se dispone a Matrabank Y Garou Despierta Por así decirlo Se rompe un ojo ¿Vale? De la armadura demoniaca que tiene Y se ve al Garou auténtico Lo cual hace despertarse Y le mete un bujero ¿No? Un puto bujero ahí Modosaitaba Contra el Rey del Mar ¡Pam! Pero con una patada Atravesándolo perfectamente Se marcó un piccolo Y va Tofasto Furious Y esto es muy importante Va Tofasto Furious Mientras King lanza el ataque Y podemos ver Esto ¿Vale? Os voy a dar una imagen Para que lo entendáis ¿Vale? Podemos ver Esto Alguien me dice ¿Qué es esto? Esto es el temporizador ¿Vale? Porque Garou va Ultra rápido Y vemos como hace En En esto ¿No? El temporizador va aumentando ¡Pum! Va haciendo esto Va haciendo esto ¿No? Y tarda pues Un total de Esto ¿Qué es? Un segundo ¿Vale? Porque al final tarda Tarda Esto Tarda un total de Esto en acabar con todos Con todos ¿Eh? Con todos Acaba con todos En ¿Estos son minutos? ¿Son horas? Porque esos son Minutos ¿No? ¿No? En minutos Esos son segundos Y estos son microsegundos ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué tan rápido? Es el problema ¿Qué tan rápido ha ido? ¿Qué tan rápido ha ido? Porque depende Puede ser la puta hostia ¿Me explicó? Claro No explican cuánto es Se supone que Garou Ha ido ultra Putamente rápido ¿Pero qué tan Ultramente Puta rápido ha sido? ¿Me explico? ¿Por qué no lo explican? Porque A ver Siendo sinceros Eh Tampoco parece tan rápido Quiero decir ¿Me entendéis? ¿Vale? Si esos son Segundos No creo Tienen que ser Minutos Mínimo ¿Vale? O sea que son 60 minutos Para hacer una hora Así que En minutos ¿Vale? Eh Hora Minuto Segundo En microsegundo Tarda un segundo En acabar con todos Lo siento Pero en estadística Global Eso es ser lento ¿Me explico? No sé vosotros ¿No? Que sí Que tarda un segundo En acabar todo Y mientras King Lanza el ultimate Y me encanta La cara de King ¿Por qué? Porque piensa Que lo ha hecho Se queda mirando Sus manos De Es buenísimo ¿Vale? King se queda como El 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 moco de mierda Se derrite O sea que ha muerto Por fin ha muerto otro Y supone que el Wave ¿No? El agua También ha muerto El Garo lo ha destruido El esperma No lo sé Porque le ha peguado Una hostia nada más No sabemos Si estamos Dukes Estén muertos Una puta hostia ¿No? No es Saitama Pero Nada más Acaba con esto Y aparece Saitama Con flash Y con el monstruo Sin Blast Sin El fucking Blast Nada más aparece el agujero negro Y aparece Saitama Por fin Pero bueno Se ha marcado un Mr. Satan Todo esto Se ha marcado un Mr. Satan Que te cagas Porque claro Él ha hecho ataque El Mr. Bat Que lo ha hecho ¿No? Y apareció Garou Y lo ha hecho todo de él Se ha llevado al mérito El King Así que veremos ¿Qué pasa ahora? Porque seguro Garou es quien Acababa con todos Se supone Aquí lo ha hecho Esperma Claro Saitama Acaba de llegar Y Saitama Va a velar contra Garou Pero se supone Que una de las escenas Al menos en la web Comic porque me acuerdo Era que Garou Era un monstruo Y tal Pero es que se supone Que Garou Había acabado con todos ¿No? Estaban hechos polvo Y Garou los remataba Aquí no Aquí han hecho lo contrario Aquí Garou ha venido Y los ha salvado Para empezar Ha acabado con todos Los monstruos Él Y parece que ahora Se ha roto el ojo Y literalmente Ha salvado a Bank Literalmente Ha salvado a su maestro Ha salvado a su maestro Y le ha acabado Con todos los monstruos Así que no sé ¿Qué va a pasar? Y aparte Hablando de la velocidad otra vez Lo siento que me repita Tenemos a Flash y Flash Ahora mismo aquí Y la velocidad de la luz Es mucho más rápida Así que no sé Qué tan rápido Me explico Es que no he visto A Garou tan rápido O sí Que lo que ha hecho En un segundo Es la hostia Lo ha hecho seguramente En un segundo Pero me explico Lo han puesto Creo que el manga No lo ha hecho bien Me explico Quizás es más rápido Tendría más sentido Tiene que ser más rápido ¿Por qué? Porque en un segundo Lo que ha hecho Garou King debería haberlo visto ¿Vale? No es tan rápido Esa medida ¿Vale? Tú puedes ver Lo que pasa En un segundo En tu ojo ¿Vale? Porque esto Tarda menos de un segundo ¿Vale? Lo que estoy diciendo ahora Tarda menos de un segundo Pero estás viendo Que estoy moviendo los brazos ¿Verdad? Lo estás viendo Por lo cual Tendrías que ver Lo que ha hecho Garou ¿Me explico? King debería haber Que no Debería haberlo visto No sé Es como Esa mierda Me ha molestado Es que me ha molestado A ver Que King lo hace Con los ojos cerrados Se supone No podéis decir eso Sí, pero Es que no sé Me ha molestado Que me digan La medida de velocidad Tío No sé por otro Me ha molestado Que te cagas Me ha molestado Es que me ha molestado Es como Tío Si vas a mostrarme Que tan rápido es Garou Vas a ponerme Esto Dime que es Cada segundo Cada mierda ¿No? Y aparte Si lo van a hacer Hazlo más exagerado Porque es que Tenemos a Flash y Flash Tío Y a Sonic Que obviamente Son más rápidos Que eso Y no hace falta Mostrarme la mierda Esa ¿Me explico? Me explico Porque voy a hacer Los fotogramas No hace falta Poner ese puntero Ahí de De lo que ha tardado Qué enfadado Esa mierda Me ha enfadado Pero bueno A ver Hay tamas Así que ya veremos Qué mierda Pasa ahora No sé No tengo mucho más que decir A ver Por fin Tengo que a los monstruos Y que a la Garou Cuéntate Pero ¿Dónde está Flash? Yo que sé Coño tu madre Es como un Pero bueno Da like Y piensa Y esas cosas No sé No tengo No tengo